La propuesta del presidente Daniel Novoa para permitir bases militares extranjeras en el Ecuador recibe el respaldo de la mayoría de las bancadas legislativas, menos de la del correísmo. Karen Aro recogió varios criterios y nos amplía la información a esta hora. Hola Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Este respaldo lo expresó incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle. Hace pocos minutos, nada más aquí, en medio de una concentración, tomó la palabra el presidente Henry Cronfle y dijo que está de acuerdo con lo que ha anunciado el presidente de la República, Daniel Novoa, de reformar la Constitución en su artículo 5, para que se puedan establecer nuevamente bases militares extranjeras en el Ecuador. Lo propio hicieron las bancadas del Partido Social Cristiano de Construye y también de los sectores independientes. El correísmo ha dicho un rotundo no a esta posibilidad de reformar la Constitución. En el siguiente reportaje yo les cuento los detalles. El intento del presidente Daniel Novoa de que se reforme el artículo 5 de la Constitución para que se levante la prohibición y se permita el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, encontró acogida en la Asamblea. El mismo presidente Henry Cronfle se pronunció a favor. Parece bien el concepto, tiene que estar acompañado de muchas cosas, porque hoy en día no solo son las bases militares, es la tecnología que conlleva el control de las fronteras. Hoy en día hay drones, antes cuando recién comenzamos con las bases militares no había, el concepto a priori me gusta, es un concepto que genera certezas de alguna más tranquilidad al país, pero hay que ver si esto lo va a determinar la Corte que sea por enmienda o por reforma parcial de la Constitución y de eso va a depender el trámite. Ojalá que sea el pueblo el que decida en las urnas, creo que es lo más rápido y lo más conveniente para el país. Debemos de ser conscientes con lo que está viviendo el país y justamente por ello el presidente de la República ha enviado esta reforma parcial a la Constitución del artículo 5 para eliminar esta prohibición. La bancada de Construye anunció su apoyo e incluso dice que pueden incluir otros temas para consultar al país. Queremos anunciarle al país que nosotros respaldamos la propuesta de que nuevamente se permite en la Constitución que podamos tener bases militares extranjeras, esto con la finalidad de que sea un paso más en este combate en contra de las mafias. Pero también queremos que se aproveche y se incluya en estos temas de consulta a la ciudadanía y de cambios profundos y estructurales que merece el país. El hecho de que en el sector de generación energética necesitamos quitarle el monopolio al Estado para que también se permita la inversión privada y que no tengamos que vivir estos momentos de apagones. Los legisladores independientes también se sumaron a este respaldo, ven una posibilidad ante lo que llaman ausencia del Estado en seguridad. Aquí previo debe quedar claro que el gobierno ha demostrado que no tenía ningún plan, al no tener ningún plan ahora si dice está desbordado y desde el parte nuestra vemos pautible, muy plausible apoyarlo, pero deberíamos tener en cuenta dos cosas importantes, primero en dónde va a ser la ubicación de esta base. Solamente la revolución ciudadana se opone a que se reforme la constitución, creen que es un anuncio en el marco de un proceso electoral y que los tiempos no les alcanzaría para que la asamblea apruebe esto antes de elegir a un nuevo presidente. Con el manejo de estados de excepción no ha podido manejar el tema de la seguridad y hoy quiere ponernos en el tapete la discusión que con permitir bases extranjeras va a solucionar el tema de la seguridad de este país. Por ahora, la propuesta de reforma hecha por el presidente está en manos de la Corte Constitucional, solo luego de ello llegaría a manos de la Asamblea. Y bien, para finalizar nada más mostrarles en imágenes lo que fue la condecoración por parte de la Asamblea Nacional a los medallistas olímpicos. En esta asamblea estuvo presente Daniel Pintado, quien mereció un logro importante en esta competencia internacional. Ustedes tienen imágenes de lo que fue esta condecoración por parte del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, al mérito deportivo. Eso es cuanto les puedo contar hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes buenas tardes.